Hola amigos, ¿qué tal? Soy yo, Katrin Ibero, desde Rusia con Amor. Bueno, aquí estoy en Montenegro, y ya que anteriormente hice un vídeo hablando sobre los precios del supermercado en Rusia, en el supermercado en Rusia, entonces en este vídeo, ya que ahora estoy en el país que se llama Montenegro, este país queda en Europa, pero no está en la Unión Europea, aunque aquí también se usa euro. Es un país relativamente barato comparando con otros países de Europa, como por ejemplo con los países que se encuentran en el norte, o con Alemania, Francia e incluso España. Creo que aquí los precios son más aceptables que en otros lados, y por eso os quiero mostrar cuánto cuestan las cositas, la comida en un supermercado normal. Y una cosa muy interesante que me gustaría mostraros es que Montenegro es un país que está rodeado por montañas, y aquí por ejemplo yo vengo para hacer compras, ¿verdad? Y detrás de mí está el supermercado, pero mirad qué tan lindo es este lugar, es impresionante. Bueno, entonces, si estáis listos, vamos al supermercado. Vamos a la sección de pollo. 2.16 euros cuesta. 2 pechugas de pollo por 416 gramos cuesta 2.16 euros también. Y aquí está la parte con la comida congelada, que por ejemplo las verduras pueden costar 1.39 euros, 1.99 euros, y son bastante buenos. Y una cosa que a mi me encanta Son estas quesitas que tú puedes friar después o poner en el horno y hacerlo así. Es con queso adentro, entonces para un desayuno súper rico está buenísimo. Yo personalmente compro esas cosas y cocino para mi desayuno. Vamos a la sección de verduras. Y aquí estamos en la sección con frutas y verduras y puedo decir que las frutas aquí rondan alrededor de un euro por kilo. Por ejemplo aquí podemos ver limón y grapefruit que son de este precio. También hay manzanas diferentes como manzanas verdes y manzanas normales. Vamos a ver. Entonces el precio es 0.95 euro, 1 euro y 9 centavos. Aquí. Al lado está la sección con yogurts y con leche y con yogurts. Por ejemplo aquí hay mantequilla que cuesta 0.75 euro y en la sección de yogurts. Por ejemplo estos son yogurts que yo como personalmente. Y un yogurts de 150 gramos cuesta 0.49 centavos. Son muy ricos, mucho. También por ejemplo estos yogurts para beber de 330 gramos cuesta 0.85 euro. Aquí está la sección con papo que cuesta casi un euro y creo que el precio subió un poquitito porque me acuerdo que la vez pasada yo compré esto por 0.89 centavos. Esto cuesta 0.89 centavos. Aquí está la sección con chorizo. Aquí hay como jamón. Vamos a ver. Aquí podéis ver los precios que varían entre 1 euro y 89 centavos y 1 euro y 69 centavos. Estos son salami que es muy rico. Aquí cuesta 1 euro y 79 centavos. También puedes comprar así un pedazo grande de carne que cuesta 3 euros punto 1 centavos. Ola que cuesta 1 euro y 45 centavos. También aquí es la sección donde podemos comprar queso, donde podemos comprar carne también. Simplemente puedes pedir a la gente aquí para que te corten todo y vamos a ver. Por ejemplo este queso que se llama Edamer por 248 gramos cuesta 1 euro y 98 centavos. Aquí yo siempre compro un tipo de queso que me gusta mucho. Aquí, aquí está. Aquí también por casi 300 gramos por 290 gramos. Yo tengo que pagar 2 euros y 32 centavos. Aquí para adelante está la sección con pan. También yo compro aquí el pan y aquí en Montenegro el pan es súper rico. Yo creo que ni en Rusia tenemos este tipo de pan porque ellos hacen este pan justo aquí. Y entonces cuando lo compras, este olor, este sabor es increíble. Aquí hay una sección con gnocchis. Aquí hay una sección con gnocchis. Este gnocchis de 500 gramos. Cuesta 2 euros y 9 centavos. En la sección que está detrás de mí se puede comprar atún. Y vamos a ver los precios. Esto es paté. Paté aquí también vale mucho. Por ejemplo, por lo que veo, el paté más barato cuesta 0.69 centavos. Y el más caro es 1 euro y 39 centavos. Aquí estamos en la sección con aceite de oliva. Este es lo que tengo en casa. Cuesta casi 6.79 euros. Hay aceite de la misma marca, pero es un poco más barato. Que cuesta 3.29 euros. Y yo no sé de verdad dónde está la diferencia entre ellos. Este guau, este es aceite de uva. Yo jamás he visto aceite de uva. Vosotros habéis visto una vez. Se puede cocinar así, ¿no? Increíble. Bueno, también aquí está el aceite clásico, digamos. Yo no sé cómo se llama, que cuesta 1 euro y 99 centavos. Y aquí también vamos, yo os voy a mostrar cuánto cuesta. Este es el azúcar. Azúcar aquí cuesta por 1 kilo. 1 euro y 9 centavos. Y aquí hay la sección con harina. Que cuesta, pues, el más barato cuesta 0.79 centavos. Y el más caro 1 euro y 29 centavos. Y también aquí está la harina de maíz para hacer arrepas y tal. Y cuesta alrededor de, pues, el más barato aquí cuesta 0.59 centavos. Aquí estamos. Y sí, son, valen este precio. Y aquí estamos en la sección con cerveza. Aunque yo no tomo cerveza, pero este, que se llama Nixica, es la cerveza local de Montenegro. Y es la cerveza más barata que puedes conseguir por 0.69 centavos. Aquí, por ejemplo, está la cerveza San Miguel, que es la cerveza de México, creo. Y aquí cuesta 1 euro y 9 centavos. También está, por ejemplo, Karlsberg, que cuesta 1 euro y 19 centavos. Aquí está la leche, que por ejemplo, si quieres comprar una leche con esta cocina, que simplemente puedes abrir y cerrar cuantas veces quieras, tienes que pagar 0.99 centavos. Pero la leche como que está así, sin esa cosita para abrir y que probablemente esta leche se va a estropear más rápido. Cuesta un poco más barato porque aquí cuesta 10 centavos más barato que la leche con esa cosita. Hay que tener en cuenta eso. Son estas cosas que yo tomo. Es muy bueno para el estómago y tal. Entonces aquí cuestan 0.59 centavos. Los huevos en el mundo negro cuestan alrededor de 1 euro y 80 centavos. Adentro hay 10 huevos. ¿Os va a mostrar? Son muy grandes. De verdad son muy grandes y son muy ricos aquí. Y bueno amigos, aquí llegué en casa. Aquí tengo el recit que yo gasté 18.25 euros en la comida, pero también compré jabón para lavar mis manos. Y también compré pasta dental. Pero hablando de la comida, compré como 4 yogurts para comer. También compré pan, compré manzanas, compré cookies, compré bananas. Y es que yo no puedo leer porque todo está en serpio. Entonces yo me trato de acordar las cosas que yo compré. Y también compré carne, que es carne molada para preparar pasta bolognese. Pues amigos, ahora sabéis cuánto cuestan algunas cositas en Montenegro. Y en mis próximos vídeos yo planeo mostraros y contaros sobre este país. Y mostrar qué tan maravilloso es este país porque de verdad es pura maravilla. Y creo que os gustaría saber también sobre este lugar donde yo me quedo ahora. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en mis próximos vídeos. Soy Katherine Yuvero desde Rusia, pero ahora estoy en Montenegro. Muchos abrazos. Un beso grande a todos mis suscriptores. Chao. Soy el fuego que...